Hoy quiero compartir con todos vosotros el trabajo que llevamos haciendo los diputados de Vox en el Congreso de los Diputados desde el año 2020 porque acaba de dar por fin sus primeros frutos. En 2020, en marzo de 2020, comenzamos a conocer a través de los medios de comunicación informaciones muy preocupantes sobre un presunto desfalco que se habría cometido en la Oficina Técnica de Cooperación adscrita a la Embajada de España en Panamá y dependiente de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo Internacional. Esas informaciones las han ido publicando los medios de comunicación y lo que han hecho los diputados de Vox, lo que hemos hecho es ir solicitando periódicamente información al Gobierno de España para obtener una mayor información a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. Igualmente, los medios de comunicación publicaron que en el mes de junio de 2020, el Gobierno de España remitió al Tribunal de Cuentas Español un informe demoledor donde se acreditaría, se pondría negro sobre blanco, el presunto desfalco cometido en la Oficina Española en Panamá. Pues bien, el Gobierno, cuando solicitamos ese informe en el Congreso de los Diputados, nos lo denegó. Vulneró nuestro derecho fundamental de control al Gobierno, de ejercicio de la actividad parlamentaria y tuvimos que ir al Tribunal Supremo, a la de lo contencioso administrativo, a denunciar al Gobierno de España donde nuevamente intentó resistirse a entregarnos el informe hasta que este pasado 8 de febrero de 2022 hemos obtenido sentencia estimatoria de nuestro recurso con condena en costas a la Administración y en ejecución de esta sentencia, por fin, el Gobierno de España nos ha tenido que facilitar el informe que veníamos reclamando desde hacía más de un año. Visto su contenido, no cabe la menor duda de los motivos del Gobierno para resistirse a entregárselo a la oposición porque, comparto con vosotros, la primera noticia que llamó nuestra atención en los medios de comunicación fue cuando los medios publicaron no solamente el grave desfalco que se habría cometido en la oficina de Panamá sino que, además, el Gobierno de España, el Ministerio de Asuntos Exteriores, lo que hizo fue cesar fulminantemente al coordinador general, al máximo responsable en Panamá, cuando denunció estos graves hechos. Cuando llevaba más de 35 años de servicio en diferentes actuaciones de cooperación en Panamá y tan solo le quedaban dos años para su jubilación. Se acredita en este informe que, por importe de más de 5 millones de dólares, quien era el contable en la oficina española en Panamá de cooperación habría desfalcado ese importe a través de la utilización de talones bancarios falsos falsificando la firma mancomunada que era necesaria de su inmediato superior y los habría posteriormente endosado a una empresa de propiedad española dedicada al juego, a un casino, al menos desde el año 2004. Hemos solicitado el viernes pasado diversas comparecencias de altos cargos en el Congreso de los Diputados y les anunciamos, os anunciamos, que junto a ello, esta semana, vamos a comparecer ante la Fiscalía Española Anticorrupción para formular la correspondiente denuncia y aportar el informe que hemos obtenido, no sin antes denunciar judicialmente al Gobierno de España. Muchas gracias.